Y esta es mi recomendación, La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, un libro precioso, muy entrañable, lleno de humor, perdón, lleno de amor y también de humor, de crítica social y bueno, que cuenta una relación muy bonita y muy especial entre un abuelo y su nieto. Espero que si algún día lo leéis, lo disfrutéis tanto como yo. Feliz día del libro.